Muy bien, bueno, vamos a escucharte. Bueno, un pedacito de Entre tú y yo, esta zamba, mi primera canción. Dale. Le encontré el gusto a la miel de tu ternura, enredándome en tus manos. Prisionera de tu piel, se me acelera el corazón cuando te tengo dibujándole a mi cuerpo los caminos del placer. Hace embriagado de pasión nuestros encuentros, un rosario de secretos tan sagrados para mí. Soy consciente de este amor que nos condena, que no obliga, que no espera, que no busca convivir acorralados. Entre lo que está prohibido yo soy tuya, tú eres mío, no hay manera de mentir. Es incorrecta esta manera de querernos, es peligrosa esta adorable situación. Pero prefiero que sigamos de esta forma, escondiendo entre las sombras lo que existe entre los dos. Que si el destino, quien resuelva este dilema, por ahora esta manera, es un acuerdo entre tú y yo. Gracias. Este 14 de junio, vuelve Peña la Encendida. Desde las 21 horas, en el EPET número 8, Perticone y Avenida Olascoaga, Neuquén. La presentación estelar de Lucas Cáceres. Vamos, chinita, mi rancho, que nada te ha de faltar. Hay charqui todos los días, y de harina para amasar. Maxi Ledesma. Hoy solo una gota de agua, el riro que busca el mar. El día menos pensado, cantando voy a volar. Y Enzo Celis. Parece que hay Salamanca, y eso puede ser, porque allá se escucha chacarera del atardecer. También, grandes exponentes como Tobi Villa y Mati Rivas. La coplera, la rústica, Axel Riquelmes. El malambo con Brisa Sánchez. El amparo. Pareja de danza tradicional, Paredes Ceballos. Entradas en venta en Le Paradise Rockería, Perito Moreno 166, Neuquén. O escribinos al 299-5503-487. Te esperamos para celebrar el reencuentro en el PET número 8, Perticone 55. 14 de junio, 21 horas. Peña La Encendida. Sumate.